Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin Guaguán Llego la voluntad, llego, pa' que suelten su voto Pero de ahora, en Baita, mi guaguán Que lo que baila, la gente, lo que duela, con mucho sabor Pero de ahora, en Baita, mi guaguán El sonido africano, ese es el pego yo Pero de ahora, en Baita, mi guaguán A los ángeles, por favor, a mí El sonido africano, ese es el pego yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!